Paga por sus prendas a los hombres no se les hace eso. ¿Cómo le vas a engañar con otros? Ah, claro, porque ellos no se lo merecen, entonces nosotras sí. Mire, cállate de la boca, cállate de la boca, que Nancy está muy adolorida con todo lo que le está sucediendo, pobrecita. Mira, yo te voy a explicar. ¿Tú sabes lo que hizo mi maridito? ¿Qué hizo? Se apareció anoche a las 4 de la mañana con su secretaria en mi casa. No, no, ya es el combo. Sí, pero es que a lo mejor el pobre maridito tuyo estaba trabajando hasta esta hora de la noche. ¿Ah, sí? Claro. Trabajando nada, estaba en un bar con la pelandruja esa. Bueno, que muchas veces los mejores negocios de la vida se hacen en un bar. ¡Ay, qué civilizado! A partir del lunes me voy a ir con mi jefe para un bar hasta las 4 de la mañana a cerrar un negocio. No vengas con esos comentarios tan capciosos. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, mira, en primer lugar no es lo mismo porque tú no trabajas. Y en segundo lugar no es lo mismo porque no me vas a dar a mí. Ya, ya, no discutan con mis problemas. Bueno, eh, dime, dime. Miguel, ya se pasó de los límites. Llegó a mi casa a las 4 de la mañana con su secretaria y además ebrios los dos. ¡Borracho! ¡Borracho! Eso es una responsabilidad de él, chica, porque naturalmente él no quería que la secretaria se fuera manejando borracha para la calle. Entonces, que se quedó ahí. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hace esta mujer aquí en mi casa y en ropa interior prácticamente? Esta mujer es la secretaria. ¿Ella la secretaria? Sí. Ven acá, chica. ¿Dónde está mi vestido? No, no. Yo no sé dónde está tu vestido. ¡Ella es una empresa! ¡No, no, no! 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 ¡No discuta! ¿Qué es lo que tú necesitas? Un vestido para irme para mi casa ya. Mi amor, yo te puedo prestar una bata de casa. Ven, ven conmigo. ¡Estamos buenas! ¡No, no! ¡Está buena, ¿qué? ¡Está buena de qué? ¡Está buena de discusión! ¡La pelea! ¡La pelea! ¡Está buena de pelea! ¡Aclara! Todos son igualitos. ¿Cómo todos somos igualitos? ¡Todos son iguales! ¡Yo lo sé! ¿Cómo estás, Royle? ¡Tremendo moño que te dice la peluquería! ¡Oye! ¡Viva! ¡Te la comiste, mis socios! ¡Te felicito! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡¿Por qué no lo felicitaste?! ¡¿Qué?! ¡¿Felicitando?! ¡No, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi mujer está loca! ¡La noche ha estado la noche entera gritando! ¡Y me ha fumado un rollo y una bulla! ¡Tiramos un cabito ahí! ¡No me digas! ¡Loca yo! ¡Yo no estoy loca nada! ¡Eres un descarado! ¡Porque nadie te mandó! ¡Aparecerte a las 4 de la mañana y dices! ¡Mi casa! ¡No, espera, espera, espera! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Tirame un cabito! ¡Ayúdame ahí! ¡Que te ayude como ella! ¡Chica! ¡Cualquier hombre le pasa eso! El pobre muchacho acá, pues, él está arrepentido de lo que hice y él quiere que tú, pues, lo perdones, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ella no! ¡A mi compañera! ¡A la secundaria! ¡Qué descarado tú eres! ¿Lo viste, no? ¿Tú lo viste? ¿Viste? ¿Viste que eres un descarado? ¿Tú viste? ¿Viste que eres un descarado? ¿Eh? ¡Que ahora mismo hemos terminado! ¿Eh? ¡Un galletazo es lo menos que se merece! ¡Se le metían a 3 y 4! ¡Claro! 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 ¡Pero que tú eres un descarado! ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Voy a buscarla! ¡Oye, chico! ¡Dime una cosa! ¡Pero, hermano! ¡A ti nada más se te ocurre! ¡Uy! ¡Decir delante de tu mujer que es! ¡Mira! ¡No te vayas! ¡A ti nada! ¿Que para dónde voy? Mira, para que sepas. No quiero saber nada de ti. ¡Ah! Y tampoco quiero ser tu secretaria. Así que chaito, ¿viste? ¡Mi amor! ¡Eh! Esperate, espera, espera. Ay, ¿será que tú sí me puedas dar empleo? Es que me quedé sin trabajo. Esto es lo que tú quieras, te lo quiero. ¿Y eso es porque ella no quiere seguir trabajando conmigo? ¿No? Para nada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Ay, tú sabes que yo tuve un sueño contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de sueño? ¿Quieres que te la acuestes? ¿Me lo puedes contar? ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Oye! ¡Está bueno, está bueno! ¿Y tú qué tienes que decir? No, que se comieron, no. Ustedes se comieron. Entonces yo voy a decir que... Ah, entonces si no quieres trabajar conmigo está bien. No hay problema. Yo acepto. Pero yo... No me quedé dormido. ¿Sabes? No entiendo que pensión. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Tú lo tenías que... Que él no entiende que yo no quiero ya trabajar con él. ¿Y por qué? Que se busque una secretaria porque me quiero quedar con él. ¿Por qué no lo quieres a él? ¿Qué fue lo que te hizo? Ay, por qué, mira. Después de nada. Después de nada. Después de nada. ¿Para...? 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 ¿Y después de tanto de tanta cosa? Nada de nada. ¡Nada de nada! ¡Este era el pie! ¡Que yo estaba esperando! ¡Nada de nada! Bueno, mi suerte... No, pero yo no sé... ¡Caya! ¡Dale! 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 ¡Ay, qué hijo de aquí vale! ¡Vete de aquí! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dime tú. Vamos a meter mano que esto está... Está bueno, ¿Ve? Vamos a hacer... ¿A dónde usted? ¡A la nada de que nada! ¿A dónde vas? ¿A dónde tú vas? No, no. Lo que pasa es que yo le estaba consolando. ¡Ah! Consolando porque perdió el novio. Pero nada, es nada. Espere, pero que tú cara de consolador no tienes. Ven acá, mi amor. Tú sabes dónde está la puerta y está demasiado grandecita y ancha para estarle diciendo por dónde tiene que irse. Dónde te pelaron que te afeiten. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Tú sabes que cuando te veo así. Porque tú nada que nada. No, no. Pero hoy sí voy. Hoy sí voy. ¿Vas a aprovecharlo? Porque cuando yo te veo así, así, celosa, eso me acalora. Es bueno que para algo sirvió la visita. Claro. Voy a aprovecharle ese momentito. Espérame que regreso en 15 minuticos. ¿En cuánto? ¡15! ¿En 15? Te estoy esperando. ¡Re...